¡Nadie me grabó! ¡Demonios! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Como les he dicho ya en videos anteriores, el segmento de motocicletas doble propósito se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Ya que son bastante divertidas y he visto que hasta bastante eficientes en los traslados de tu día a día por la ciudad. Y en esta ocasión les daré la ficha técnica y la experiencia que tuve en estas dos semanas con la Crossmax 250 Pro. Y antes de iniciar, quiero agradecer a mis amigos de Bento Motorcycles por prestarme su motocicleta por aproximadamente dos semanas. Y vaya que la disfruté bastante. Y hasta viví una experiencia nada grata con ella, pero eso ya lo debieron haber visto en los videos anteriores. Y si no lo han visto, se los dejo aquí arribita. Y eso ocasionó que generara un pequeño vínculo con esta motocicleta y pues también ya le agarré un cariño. Pero ya basta de tanto parloteo y acompáñame a conocer la Crossmax 250 Pro. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto tiene un motor 4 tiempos, monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, carburado y enfriado por aire. El sistema de encendido es eléctrico y de pedal. Esta moto nos da una potencia de 18 caballos de fuerza y una transmisión de 5 velocidades. Las cuales son eficientes, pero con una sexta velocidad tendría un mejor desempeño. El tanque de combustible tiene una capacidad de 12 litros y el consumo aproximado es de 28 a 30 kilómetros por litro. Lo cual es un consumo bastante bueno y puedo asegurar que si manejas de una manera tranquila y mesurada, puedes obtener los 30 kilómetros por litro sin ningún problema. Un apartado importante en este tipo de motos es la suspensión. Y en esta tenemos horquilla telescópica, hidráulica invertida y un monoshock en la parte trasera. Creo que este apartado es uno de sus puntos fuertes, ya que en terrenos irregulares nunca sentí molestias o que no pudiera pasar por terrenos difíciles. Y en ciudad era bastante cómoda, los topes y baches no eran ningún problema, así que palomita en este apartado. Y en la parte de los frenos tenemos freno de disco ventilado con un caliper de doble pistón en la parte delantera y en la parte trasera tiene un freno de disco ventilado con un caliper de un solo pistón. Y déjenme decirles que frena bien, pero se puede mejorar. Los discos cumplen bastante bien su función, el inconveniente tal vez serían las llantas que no se complementan tan bien en un uso citadino. Pero ese tema lo abarcaremos en el siguiente punto. En la parte de las llantas tenemos medidas 90-90 rim 21 en la parte delantera y 4.60-100 rim 18 en la llanta trasera. Y déjenme decirles que el desempeño de las llantas de agencia es bueno. En terracería se comporta bien ya que los tacos son bastante grandes, pero eso también hace que en ciudad no sean tan eficientes y se vuelva una moto un poco inestable. Pero eso es algo que se puede solucionar fácilmente. Yo recomiendo que si la vas a usar mayormente en ciudad y muy rara vez saldrás a terracería, te recomiendo usar unas llantas que sean un 70% ciudad y un 30% terracería. Pero si la quieres únicamente para terracería, las llantas de agencia son bastante buenas y ya cuando te las acabes les puedes poner una de mayor calidad. La altura del asiento es de 85 centímetros y quiero resaltar que es un asiento bastante cómodo tanto para el piloto y el acompañante. El peso total es de 126 kilogramos, una moto bastante ligera pero obviamente es alta. Así que si la quieres como primera moto, sí te la recomiendo pero ten en cuenta que es una moto alta. Así que si mides menos de 1.65 vas a tener que hacer uso de la maña para poder manejarla sin inconvenientes. Yo mido 1.80 y llego con las dos puntas de los pies al suelo. La iluminación es casi completamente LED exceptuando el stop. De ahí en fuera las luces principales, exploradoras y direccionales son de tecnología LED. El tablero es análogo y digital y nos muestra la información bastante completa como indicador de revoluciones, velocidad a la que vamos, kilómetros recorridos, marcha en granada, testigos de luces e indicador de combustible. La moto cuenta desde agencia en su versión PRO con las barras invertidas, exploradoras, sliders, la pequeña parrilla de carga y la alarma ya característica de vento. El precio de esta motocicleta es de $40,999 pesos mexicanos y en dólares americanos son $2,009.78 dólares americanos. Y la puedes adquirir en negro con detalles en rojo y en rojo con detalles en negro. Y bueno amigos, pues estamos aquí en la prueba de manejo de la Crossmax. Ya la he estado probando por dos semanas y me ha encantado. Tiene muy buena respuesta. La potencia es suficiente, pero lo único malo de esta moto es que tiene 5 velocidades. Si tuviera 6, la potencia la aprovecharía mucho mejor. Con 6 velocidades esta moto sería... Se me atrevería a decir que sería la mejor de la categoría de doble propósito de baja cilindrada. O bueno, de las mejores. Comodidad yo le doy un 10, tanto piloto y copiloto le doy un 10. La iluminación también es bastante buena, me gustó mucho. Se mueve bastante bien en el tráfico, en tus trayectos del día a día. Es muy ágil. El único detalle son las llantas. Se mueven bastante bien en la tierra, pero en ciudad no tanto. Entonces, si le pones un compuesto un poquito más amigable, un 70-30, 70 ciudad, 30 terracería, yo creo que también se podría comportar un poquito mejor. También en los primeros días sentí que se calentaba mucho en ciudad. Pero ya con el tiempo como que me fui acostumbrando, sí tal vez emite calor, pero también como esta es moto demo, pues usa aceite vento, ¿no? Yo creo que si le metemos un motul puede que eso cambie. Los componentes del manillar son de calidad media, pero son aceptables, ¿no? Y sí, pues esto fue la prueba de manejo de la Crossmax. Ya vieron las experiencias que tuve con ellas, ya vieron cómo se desempeñó en off-road. Si quieren ver ese video se los dejo aquí. Ya sufrimos un asalto con ella también, véanlo aquí. Es una moto que se ganó mi cariño, me gustó mucho. Sí me voy a comprar una Crossmax 250. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Comenten si les gustó esta Crossmax 250 en su versión Pro. ¿Cuál es la diferencia de la Pro a la normal? La Pro trae los sliders y las exploradoras, me parece, y las barras invertidas. Y la normal, pues no tiene esas cosas. De ahí en fuera es lo mismo, mismo motor y todo eso. Así que comenta si te comprarías una Crossmax 250 o prefieres una DM 250. Y quiero volver a agradecer a mis amigos de Bento Motorcycles por prestarme esta motocicleta. Muchas gracias, en serio, me encantó. Si te gustó este video, dale like y compártelo con un amigo. Suscríbete si no lo has hecho y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Recuerda seguirme también en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como andisneycastillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que en YouTube qué cosas estamos grabando o qué moto estamos probando. También sígueme en el bonito TikTok. Ahí también me encuentras como andisneycastillo. Ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Y también no olvides seguirme en la página de Facebook. Ahí me encuentras como andisneycastillo7. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Reden seguros. Chao.